Y la información nos lleva hasta el departamento de Caguazú, ya Robert Figueredo tiene los detalles y las imágenes también de este asalto a dos personas, a dos mujeres que iban a bordo, cuyos asaltantes llegaron a bordo de motocicletas. Robert, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos. Estamos observando las imágenes del circuito cerrado de una estación de servicio, hora de la madrugada, donde dos mujeres el domingo llegaron ya siendo perseguidas desde aproximadamente 300 metros por estos dos motochorros que también estaban a bordo de una motocicleta. Frente a la estación de servicio, bueno, comienza el forcejeo y ahí se da a conocer la verdadera intención del asalto de apoderarse de dos celulares de alta gama. Allí ya observamos cuando la pareja de motos asaltantes ya intercepta a la pareja de mujeres a bordo de una motocicleta, respira, va al suelo, al piso, una de ellas, forcejea, pide auxilio y aparecen los de la seguridad de la estación de servicio con arma, con revólver en el mano, apuntando hacia los dos motochorros que no tienen otra salida que huir sin llevarse ningún objeto de valor. Repito que este hecho ocurrió el pasado domingo en el barrio San Francisco de la ciudad de Caguazú que está ubicado, camino a, sobre la ruta número 13 ocurrió este lamentable suceso que se viene repitiendo permanentemente en el sector. Y lo más triste es que no existe ninguna denuncia concreta de este hecho en particular en la comisaría del lugar y tampoco en la fiscalía. Simplemente las imágenes del circuito cerrado sirven como elemento para ver lo que ocurrió. Así mismo, difícil de identificar a los autores, a los victimarios, a esta pareja de motos asaltantes que estaba operando, entre comillas, a esa hora de la madrugada en la ciudad de Caguazú, Juan Carlos. Así es, Robert, poca gente a esa hora en ese sitio, ¿no? Es lo que aprovecharon también para el asalto. Aparentemente la estación de servicios ya no estaba operando. Aparentemente no estaba operando y hay que tener en cuenta que el pasado domingo existió en la ciudad de Caguazú un estricto control de no circulación en horas de la noche por el tema del COVID. Y esta situación también, vamos a decir, colaboró en parte para que estas mujeres tengan el espacio suficiente al llegar hasta esta estación de servicio donde se generó ya el asalto propiamente dicho, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias por el reporte Robert Figueredo desde Caguazú. Hasta otro momento.